Si tienes una pena no la cuentes más, la gente es egoísta se te reirá. A nadie le interesa tu gran soledad, el mundo es cruel y frío, no le importará, si en un rincón te ven llorar. Eres un consuelo, no te lo darán, están muy ocupados en hacer el mal. A nadie le interesa tu gran soledad, la gente es cruel y fría, se te reirá, si en un rincón te ven llorar. Eres un consuelo, no te lo darán, están muy ocupados en hacer el mal. A nadie le interesa tu gran soledad, el mundo es cruel y frío, se te reirá, si en un rincón te ven llorar. Si tienes una pena no la cuentes más, la gente es egoísta, se te reirá, se te reirá. A nadie le interesa tu gran soledad, el mundo es cruel y frío, se te reirá, si en un rincón te ven llorar. Si en un rincón te ven llorar, si en un rincón te ven llorar.